En Tuxtla, las lluvias colapsan el drenaje sanitario porque el agua residual se combina con las descargas pluviales. Pues mira, las afectaciones que tenemos por la lluvia no es tanto en el agua potable, sino el problema de drenaje. Acuérdate que el 70% de los usuarios de las casas que tenemos en Tuxtla, toda el agua de sus patios y traspatios y garajes entran a nuestra alcantarilla sanitaria. La falla es histórica. La capacidad del casi centenario sistema de drenaje en Tuxtla Gutiérrez nunca fue planeada para cumplir ambas funciones. Y eso hace, obviamente, que no está calculada para eso, ya lo he repetido, pero es muy importante para la prevención de la gente. Entonces, nuestras redes no fueron diseñadas para también desalojar agua pluvial de las casas. Entonces, se saturan. Cuando llueve, no es puntual, sino llueve en toda la ciudad. Y entonces tenemos problemas, precisamente, por la cantidad del pluvial que entra a nuestras alcantarillas sanitaria. Y así, las lluvias se vuelven una problemática que congestiona la capital de Chiapas. Nos afecta el agua en el arco del drenaje, que verdaderamente tenemos muchos problemas de absorbamiento y colapso de drenaje sanitario. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.